El sistema de distribución de gas natural es vital para el suministro seguro y eficiente de energía en hogares y negocios. Por eso te enseñaremos todo lo que debes saber para no afectar su funcionamiento y mantener en buen estado las redes de gas natural dentro y fuera del hogar. El gas natural es una fuente de energía limpia pues contribuye con el cuidado del medio ambiente al reducir las emisiones del CO2. Además es un recurso muy eficiente que se puede aprovechar para los procesos industriales en las empresas, cocinar o calentar las termas de los hogares, aumentar la producción de los comercios o como fuente de combustible para el transporte particular y de carga pesada. Esto reduce costos y mejora la competitividad del país. También es una fuente de energía abundante, económica y más segura que otros combustibles. En el norte del Perú, el encargado de la distribución del gas natural es Coavi, empresa del grupo Promigas. Coavi cuenta con más de 10 años de experiencia en el país y viene conectando a más de 250.000 familias con el servicio de gas natural. Para que este insumo llegue a los hogares se requiere de la construcción y mantenimiento de las redes de distribución, que son inversiones necesarias para su desarrollo, siendo crucial evitar daños en la red existente. Por eso, para mantener su correcto desempeño dentro del hogar, es esencial no manipular las conexiones de gas natural y revisar el adecuado funcionamiento de los gasodomésticos, con la intención de detectar posibles fugas. Asimismo, es fundamental que las áreas donde existan conexiones de gas natural mantengan una buena ventilación, minimizando así cualquier riesgo ante un caso de fuga. Las redes de distribución son monitoreadas permanentemente y son realizadas cada 5 años para garantizar su óptimo funcionamiento. Adoptar prácticas como llamar a la línea de atención a lo Coavi 0801-00001 antes de realizar cualquier excavación y respetar las señales preventivas colocadas en zonas cercanas a las redes de gas natural previene posibles afectaciones en el sistema de distribución. Tener en cuenta además que la instalación de redes de gas natural solo debe ser realizada por personal autorizado por Coavi. En resumen, comprender las afectaciones al sistema de distribución de gas natural y promover prácticas seguras garantiza la seguridad y eficiencia del servicio. Las inspecciones regulares, el uso adecuado de gasodomésticos, ventilación apropiada y el no excavar en zonas con redes de gas natural correctamente señalizadas son medidas cruciales para evitar afectaciones en la red de distribución. Estas prácticas son esenciales para mantener un suministro confiable de gas natural.